Música Luego del éxito en el continente asiático, el Museo Tricay abre su décima sede, siendo la Ciudad de México el lugar que resguarda este novedoso concepto. Empezó su primer sucursal en Corea, en Seúl, y después extendió su sucursal hacia Singapur, a Hong Kong y a otras partes de Asia, y al fin llegamos aquí a Latinoamérica para abrir su nueva sucursal de México. El Museo Tricay emplea una de las técnicas de arte tradicional y la ilusión óptica, conocida como Tom Playa, que en francés significa trampa para los ojos. Lo que estamos haciendo es el arte tradicional mezclar con la tecnología de realidad aumentada. Las obras cobran vida con el uso de la realidad aumentada a través de una aplicación para dispositivos móviles, dándole la oportunidad al público de formar parte del arte y completar la experiencia interactiva que fomenta el museo. Lo que estamos haciendo es sumar la tecnología de realidad aumentada para que esos muros y paredes, que se ve en 3D, no nada más se queden así y tomemos fotos fijas, en posición fija, sino que estemos moviendo, que estemos actuando, y es para que todos se lleven una experiencia única. En México, el Museo Tricay cuenta con seis zonas, con más de 95 obras con función de realidad aumentada, distribuidas en los 1.800 metros cuadrados. Lo que necesitan para disfrutar de este museo es nada más su celular y Wi-Fi que nosotros les damos por gratis. Buscas en Apple Store o Play Store, de Android o de iPhone, busca Tricay, y descanso desde la aplicación, ahí puedes, con la misma aplicación puedes tomar foto y ahí seré todas las técnicas que ellos inventaron desde Corea. En México, el Museo Tricay cuenta con seis zonas, con más de 95 obras con función de realidad aumentada, distribuidas en los 1.800 metros cuadrados. Esto no es un recorrido guiado, es muy sencillo, nada más con tal de bajar la aplicación, ustedes son los que van a guiar y van a ser protagonistas de todo este muro y artes que tienen y van a estar jugando. El museo se abre el próximo 1 de diciembre en Antara Fashion Hall y estará abierto los 365 días del año de 10 a 21 horas. Todo, 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 todo vale la pena, todo traen efectos muy particulares, este efecto de realidad aumentada, esta va a ser también muy, va a estar variando cada cierto tiempo, a veces el muro lo vamos a cambiar, a veces hasta la sala lo vamos a estar remodelando, entonces cada vez que visitas nunca vas a repetir lo mismo. Esperamos que seamos unos amigos entre Corea y los americanos por medio de esta invitación que él hizo y todos están invitados y espero que disfrutan sus tiempos cuando vengan aquí. Con información de Miguel Villa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.